Puse el abril y yo hecha mil aguas Me quería volar, quise llegar hasta el fin Me hice llorar y me olvidé de sentir Cogí un avión rumbo a ningún lugar Y una estación y una cerveza al mar Un fin de semana de nunca olvidar Pipas Tijuana, una puesta de sol Una noche bien larga Pijama Edredón, ocho de la mañana Ya casi te marchas y no estaba yo Y arde la almohada que sabe latín Tras otra noche larga De poco dormir y contarnos chorradas Ya casi te marchas y no estaba yo Mi corazón estaba partido en los cielos salón Solo bailamos tú y yo será tu olor Antonio Vega o los Rolling Stones Será Berlín o aquello que me dejé allí Será la foto de tu perfil Será que ya hace algún tiempo te he visto reír Tras el marco una foto No es que sea por ti No eres afín A las redes sociales Eres de café y de salir a los bares Eres de playa y eres bueno al padre Eres así, eres mi canela en rama No has de etiqueta ni vistes de gala Haces lo que te da la gana Pipas Tijuana, una puesta de sol Una noche bien larga Pijama Edredón, ocho de la mañana Ya casi te marchas y no estaba yo Mi corazón estaba partido en los cielos salón Solo bailamos tú y yo será tu olor Antonio Vega o los Rolling Stones Será Berlín o aquello que me dejé allí Dice a la foto de tu perfil Será que ya hace algún tiempo te he visto reír Tras el marco una foto Regresa por ti 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 Regresa por mí Regresa por mí